El subsecretario de gestión del riesgo de Barranca Bermeja dio a conocer que desde el gobierno nacional se expidió un decreto con el que se dará inicio a la estrategia denominada ollas comunitarias, con la que se pretende beneficiar con dos raciones de comida a familias que hayan sido damnificadas por la ola invernal. El gobierno nacional expidió el decreto 21.3 el pasado 1 de noviembre. A partir de ese momento inicia una estrategia denominada ollas comunitarias. Ya se hizo la respectiva socialización con las diferentes juntas, sobre todo en los sectores rurales y aquí en lo urbano. En estos momentos están en la etapa de clasificar cuáles son esas organizaciones que cumplen con los requisitos y de esta manera poder entregar dos raciones de comida caliente a las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. Para ser beneficiario de este programa deben cumplir con unos requisitos, entre ellos están registrados en la plataforma de registro único de damnificados. Para poder ser beneficiario de las dos raciones de comida caliente es importante que la persona esté registrada ante la plataforma del registro único de damnificados y que las diferentes organizaciones cumplan con los requisitos de la resolución 1087 del 21 de noviembre. Por otra parte la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo estableció el pago de un bono por única vez, también para familias afectadas por la ola invernal. El pasado 26 de diciembre la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres emite la resolución 1268 del 26 de diciembre. En esta resolución se establece el pago por única vez de un bono de 500 mil pesos para las familias que resultaron afectadas por la ola invernal. El único requisito que deben de cumplir es estar registrados ante la plataforma única de damnificados y el pago lo va a hacer directamente el Banco Agrario. A partir de la próxima semana se pueden acercar a esta entidad bancaria con el objetivo de preguntar si ya están los listados de los beneficiarios de Barranca Bermeja. A partir de la segunda semana del mes de enero se espera que estos beneficios sean entregados a las familias que cumplen con los requisitos establecidos.